¿Qué pasa chavales? Soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo Un duelo por equipos seguramente Vamos a hacer un duelo por equipos Con mi primo Jeromito Aquí Esperando para ir a comer El día de navidad Y nada, vamos a ver si nos sacamos Unas buenas partidillas, va a ser partida a partida Se corta un poquito por los lados Pero bueno, lo que hay, no se puede hacer nada más Así que nada, vamos a ello Venga va, vamos a darle Vamos a darle Manowar Venga Vámonos, por favor Me duro el ojo ya De fijarme tanto En pantalla de liquididad ¿Qué te has cogido? Manowar Manowar también Viene por aquí, viene por ahí ¿Ahora menos? ¿Viene por aquí o no? No es ahí compañero ¿Qué? ¿Detrás? No No, me encantó el que era este tío No lo he cargado yo, eh Final Bueno, tú le has dado un puñetazo Sí Bueno, bueno, bueno Cambio de respawn esto Cambio de respawn No, no lo he declarado No, 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 no , no Pero no, no lo he said No, no, no ma Por aquí Y este aquí, campeando, ¿sabes? Pero por detrás, tío Joder, está en el respawn, tío Esto lo ha cambiado Míralo Tío, puta perro Va, va, va Tiene que salir algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale, me he cargado dos Uf, qué susto me ha dado Estoy medio muerto, eh Vale, vale, vale No sé si... Oh, por detrás, por el lado Tío, qué rabia No me estoy sacando rachas ninguna, eh Me lo he cargado, pero no ha matado a otros Están todos en la ventana, tío Qué putos perros A ver, a ver si los pillo por detrás Qué manse Ahí se quema, tío No se han quemado ninguno Uno, qué verdad Tienes lanzallamas en la cara ahí Una, dos Guau, qué campiros Mira, 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 mira Mira No, que me han matado Pero cómo pudiera haber dos o tres tíos ahí Qué buena, eh Lanzallamas este Vamos, vamos Vamos, vamos Venir otra vez Venir, hijos de puta Vale, ya no está Ya ha cambiado el respawn, creo, ¿no? ¿Cum ha flasheado? Sí Me voy de aquí Vamos No sé si vienen por aquí Es que no quiero que me maten, tío Quiero sacarme Algunas Quiero sacarme algo guapo, tío Siempre te pasa que cuando quieres sacarte algo guapo ¿Por qué me metió en el meollo? Qué asco Me voy de aquí, tío Me he metido en un pollón Me he metido en un pollón que vamos ¿Cómo me han metido ahí, tío? Vale, vale, buena, buena ¿Dónde están, tío? ¿Ha cambiado el respawn otra vez? Mira, mira, mira Cuatro ahí arriba Cuatro Mira, chaval Buena, buena Mira, chaval Mira, chaval Oh, me acaban de matar Me han llamado al móvil Me cago en la puta Me cago en la puta Me ha cortado la racha, tío Vamos, es P3 Tío, va ¿No mata a nadie? ¿No mata a nadie? Sí, sí Mira a alguien ahí, eh Ahí, ahí, ahí Mierda, mierda Mierda, mierda ¡No! Me quitan ¡Me quitan! ¡Me quitan el paquete! Hijo de puta Me quitan el paquete Me quitan el paquete Me cago en el paquete Me quitan el paquete ¿Qué es esto? ¿De puta? ¿De puta? Me quitan Me han quitado el paquete ¡Hijos de puta! ¿Qué era? No sé No me he fijado, tío Va, 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 va Vamos a purificar a la gente Purifica ¡Bueno! ¡Bueno! No está mal No está mal la partidilla Podría haber salido mejor Hombre, a mí me ha salido bastante Mierdilla 17, 10 Bueno, no está mal Míralo, míralo Al final, tío Le he liado ahí Porque he tirado el paquete De esto Ya ha cambiado Pues nada, gente Hemos hecho una partidilla Aquí con el primo Y nada, eso Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.